Ante los problemas, es difícil seguir adelante. ¿Qué te crees? Que no intento cada día darme cuenta que Roberto ya no está. Pero lo importante es entender que la vida no tiene por qué ser perfecta. La vida no es como en las películas. Enma Suárez. Y yo estoy totalmente sola. Juan Diego Boto. Yo no puedo darte lo que buscas. Una historia de superación. ¿Y desde cuándo te gustan a ti las tías? Sobreviviré. Disponible en Flixolé. ¡Gracias!